¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre los Juegos del Hambre, específicamente sobre los juegos de Heimich Albernaty. No olviden suscribirse, darme like y dejarme los comentarios. ¿De qué película, serie o libro les gustaría que hable? Sin más decir, ¡comencemos! Este video contiene spoilers. ¡Hola! Prepárate a conocer contenido de series, libros y muchas cosas más. Espero que las disfrutes y te gusten tanto como a mí. Como sabemos, Susan Collins anunció su nuevo libro, Sunrise on the Reaping, que es un libro basado en el vasallaje de los 25. Son los Juegos del Hambre de nada más y nada menos que de Heimich. Esta es una historia demasiado ansiada por los fans, a pesar de que ya sabemos cómo serán las cosas. Sin embargo, es una historia muy esperada, porque conocemos la historia, pero no en sí los detalles. Esta historia se da en los Juegos del Hambre número 50, que corresponde al vasallaje de los 25. ¿Por qué? Cada 25 años hacían este especial vasallaje, como lo vimos en Enyama, que vuelven a llamar a los vencedores de cada aldea. Esto es algo parecido. En esta ocasión, que serían los años 50, doblan los tributos. Es decir, de cada distrito tienen que ir dos mujeres y dos hombres a competir en los Juegos del Hambre, lo que nos da un total de 48 tributos. Como sabemos, normalmente son 24, pero en esta ocasión van a ser 48 por este vasallaje de los 25. En esta nueva película y libro, porque sabemos que van a ser la adaptación, vamos a conocer más sobre la historia de Heimich. Este muchacho fue escogido en este vasallaje de los 25. Fue el tributo del Distrito 12, al igual que otro chico y dos chicas más. Como sabemos que llega a ser el mentor de Pita y Katniss, sabemos que va a ser el vencedor de este año. El primer vencedor del Distrito 12, después de Lucy Gray. Entonces, es muy interesante porque, imagínense, Heimich llegó a ser vencedor cuando tenía el doble de contrincantes que en otros años de los Juegos del Hambre. Pero, ¿cómo lo consiguió? Y esa es la gran incógnita que queremos responder. Y vamos a hablar sobre eso en este video. Después de la cosecha y que fue seleccionado, hay que destacar algo súper importante y es que Heimich era conocido por su ingenio y por su capacidad de pensar rápidamente. Además, es también muy interesante porque en este año, además de tener doblados los tributos, la arena era extremadamente peligrosa. Era un valle precioso. Sin embargo, hasta las flores podían llegar a ser letales. Entonces, los tributos, además de sobrevivir al ataque de otros tributos, también tenían que sobrevivir a esta arena. Encontrar comida, encontrar agua, entre otras cosas. No sabemos mucho de la historia de cómo se dieron los sucesos del desfile, de la presentación de Heimich frente a los vigilantes y otro tipo de detalles que vamos a conocer a fondo en el libro. Sin embargo, conocemos un poco de la historia que se dio dentro de la arena de Heimich. Y bueno, cuando comienzan los Juegos, él logra conseguir un cuchillo de la cornucopia. Y esta arma, este cuchillo, va a ser clave porque en algún momento se enfrenta a tres tributos profesionales, de los cuales logra vencer dos, pero es atrapado por el tercero. Y logra escapar gracias a Macy Lee Donner, que es la tributo de su distrito, del Distrito 12, una de las tributos del Distrito 12, quien logró fabricarse unos dardos venenosos y le dispara uno de estos dardos a este tercer tributo. Lo desvive y Heimich logra liberarse y por esta razón se salva de la captura de este tributo. Luego Macy Lee y Heimich formaron una alianza, espero que se pronuncie Macy Lee, y dentro de esta alianza empezaron a caminar dentro de esta arena a buscar los bordes de la arena porque Heimich tenía curiosidad de qué había en los bordes. Bueno, en este transcurso que están buscando los límites de la arena, el juego se sigue desarrollando, siguen desviviendo bastantes tributos y llega un momento en el que no quedan tantos tributos y Macy Lee le dice a Heimich que cree que es momento de ya romper con la alianza porque no le gustaría llegar al final y que sean los últimos dos sobrevivientes para, ya sabemos, luchar hasta que uno quede vencedor. Entonces de alguna manera se separan y Heimich sigue buscando los límites de esta arena y Macy Lee se va por su camino. A la final Heimich logra encontrar los límites de la arena y se encuentra con un campo de fuerza. Él bota una piedra y se da cuenta que esta piedra regresa, retorna a él. Para comprobarlo, porque sabemos que Heimich era muy inteligente, vuelve a botar la roca y la roca regresa nuevamente, así que se da cuenta que esta es una característica de este campo de fuerza. Después de comprobar esto, Heimich escucha unos gritos de Macy Lee y decide correr para ayudarla. Él la encuentra rodeada de pájaros del Capitolio, unos mutos, de los cuales uno logra atravesar el cuello de Macy Lee. Cuando Heimich llega, trata de ayudarla, pero ya no había nada que hacer. Le sostiene la mano, la sostiene hasta el final, hasta que Macy Lee se queda sin vida. En ese punto quedan cuatro tributos con vida. Uno es desvivido por una ardilla muta del Capitolio y el otro es desvivido en combate, haciendo que solo quede una chica desde el Distrito 1 y Heimich con vida. Luego, ellos dos se encuentran seguramente por alguna estrategia de los vigilantes y tienen un combate bastante violento. Ella recibe una herida en el ojo, Heimich se ha herido en el vientre. Entonces, a la final, lo que Heimich hacía o lo que intentaba hacer era llevarle a los límites de la arena mientras duchaban. Entonces, se describe que la chica llega por poco sosteniendo su ojo. Él sostiene sus órganos internos, los dos con heridas muy mortales y a la final, esta chica decide lanzar el hacha. Lanza esta hacha justo en el límite de la arena y Heimich solo se arrodilla. Lo que no sabe ese atributo es que Heimich sabía que la barrera iba a hacer que el hacha regrese. Y así fue. El hacha regresó y fue directamente al atributo del distrito 1 porque Heimich se agacha y le pasa por encima el hacha y de esta forma es como Heimich logra vencer estos juegos. El vasallaje de los 25. Bueno, eso es un poco de la historia de lo que pasa en el vasallaje de los 25. Sin embargo, nos deja la incógnita de qué pasa después. Porque en los juegos del hambre de Canis y Pita conocemos a un Heimich alcohólico, un Heimich súper descuidado, un Heimich que sí quedó vencedor, pero pero no es feliz. Entonces, nos enteramos que luego de dos semanas de haber sido coronado, el presidente Snow ordena el desvivimiento de la madre de Heimich, el hermano y la noche. porque la forma en que ganó Heimich no era del agrado del Capitolio. Tal vez les hubiera gustado un combate más violento, bueno, no les gusta la manera en que ganó porque utilizó un campo de fuerza del Capitolio en contra de un tributo y ellos vieron eso como una especie de rebelión o algo así y ordenaron desvivir a todos los seres queridos de Heimich. Y esa es la razón por la que Heimich decidió ahogarse en el alcohol. Además, hay que considerar que después de haber sido vencedor de estos juegos, Heimich tuvo que ser mentor de los tributos del Distrito 12 y luego de ver tantas pérdidas también debió haber sido un golpe muy fuerte para él. Y esa es la razón por la que terminó como terminó. Eso es todo por la historia de ese personaje de lo que creemos que va a pasar en Sunrise on the Weeping. Sin embargo, estoy muy ansiosa de que salga este libro para conocer más detalles y seguramente cuando mire la película y lea el libro haré otro episodio de Heimich al Bernal. pero se merecía una mención con lo que conocemos y luego una versión más extendida de lo que vamos a ver y de lo que se podrá leer en el libro. Esto será en marzo del 2025. Eso fue todo por hoy. Déjame en los comentarios si te gustaría que hable de algún otro personaje o si tienes algún dato curioso acerca de la historia de Heimich y nos vemos en la próxima. Bye! Gracias por acompañarme en este episodio. No te olvides de seguirme en mis redes sociales las cuales las vas a encontrar en mi Instagram dani.vaez ¡Hasta la próxima!